hola qué tal cómo están bienvenidos a esta su casa bienvenidos a tragos del mundo quien les habla es manuel gonzález bartender de 411 bistro bar y el día de hoy les enseñaremos a preparar el red muchic perfecto acompañante para el gold muchic que es trago emblemático de la ciudad de lambayeque así que vamos con la intro hola qué tal el día de hoy les enseñaremos a preparar el red muchic y para prepararlo necesitamos lo siguiente una copa de vino estamos pisco jugo de cranberry ginger alem jarabe de una rodaja de naranja a misa estrella azúcar blanca y hielo bueno después de la publicidad tenemos con la preparación del red muchic hola qué tal vamos a preparar el red muchic y hacemos lo siguiente sacamos nuestra copa de vino agregamos hielo y enfriamos un poco la copa quitamos el exceso de agua agregamos un poco más de hielo esperamos ahí que enfríe un poco luego con ayuda de esta coctelera agregamos arándanos unas cuantas hojas de hierbabuena una cucharadita y media de azúcar ojo cucharadita no se vayan a equivocar y pongan una cucharadota y se van a pasar de dulce luego machacamos esto para mezclar los aromas y sabores una vez que ya está bien machacado agregamos agregamos hielo una cantidad regular agregamos 5 5 onzas de pisco listo agregamos 2 onzas de jugo de cranberry un aproximado de 1 onza de hara hernaina un aproximado de 1 onza de jarar hernaina listo y lo tapamos y empezamos el proceso de batido vamos ahí y batimos con fuerza un aproximado de 30 segundos no más para poderse condensar todo esto bien y servimos y servimos agregamos agregamos ginger para completar y para nuestra decoración vamos a usar una rodajita de naranja al borde al borde anis estrella o estrellado como quieras llamarlo y casi casi para finalizar vamos a ponerle una hojita de hierbabuena bueno un pequeño moñito por aquí listo listo y flameamos nuestro anis estrella un poquito para que tenga aroma bueno y eso es todo y tenemos el red muy chico y recuerden que beber bebidas alcohólicas sea exceso es dañino nos vemos hasta la próxima inc una una acúltima íbamos aquí cómo acúl auft p p